La multitud embravecida y fiera, gritando cual indómita pantera, estrechabas en torno del culpable, y enronquecida huyaba, muera, muera, muera el traidor, perezca el miserable, tranquilo, grave, inconmovible y fuerte, despreciando el peligro de la muerte con alma recia, cual templado acero, ante la turba dueña de su suerte, de brazos se cruzaba el prisionero, no imploraba perdón de sus tiranos, en el traje, en la frente y en las manos, ostentaba señales de pelea, y miraba impasible a sus hermanos, que perecen en aras de la idea, es cierto que mató, luchó valiente, combatió con denuedo frente a frente, y le tocó perder en la partida, que el que sabe luchar noble y valiente, sabe hacer poco aprecio de la vida. —¡De rodillas! —le gritaba amenazante una mujer atroz y repugnante. —¡Morirá como mueren los traidores! —El jefe de la escolta, fiero exclama, y dando rindas sueltas sus rencores. —¡Muera! ¡Muere el traidor! —¡El pueblo brama! —¡Fusiladle al instante! —clamorean los impacientes. —¡Colocadle hierros! —¡Es un lobo! ¡Es un lobo! —otros vociferan. —Y alzando sus pupilas que flamean, contestó el acusado. —¡Ladrad perros! —Piedras, golpes de nuestros, culatazos, blasfemias y cobardes salivazos, aumentaron del precio la tortura. Y atado fuertemente de los brazos, siguió su horrible calle de amargura. —Nunca los odios que en los pechos laten, tuvieron una expresión tan irritada. La voz del pueblo, cual fulmina y espada, vibraba ferozmente. —¡Que lo maten! —¡Fresbalando en la sangre y en el lodo! —¡Con los brazos sujetos por el codo! —¡Caminaba tranquilo el delincuente! —Cuando, abriéndose, paso entre la gente, sin miedo a bayonetas ni fusiles, Un angelito rubio, un inocente que apenas si contaba seis abriles, exclamó con acento dolorido, vente a casa papá, no hemos comido y la sopa en la mesa nos espera. Cayó el niño, fue un tremendo alarido del pueblo que gritaba, muera, muera, muera pronto el traidor, muere el bandido. A lo lejos, roncaban los cañones, con el rímito trotar, los escuadrones ocupaban las calles y las plazas. Y el niño, contestó con un sollozo, sin comprender insultos ni amenazas, sin penetrar del pueblo en la demencia, suspiraba con eco adolorido. Ven a casa papá, no hemos comido. Es guapo el chiquitín, exclamó un oso. ¿Qué edad tienes? dijo una comadre y el niño con un sollozo. Vente, vente conmigo, vente padre. Largo, largo de aquí, clamó un soldado. Marcha junto a tu madre, que está ansiosa por abrazarte. Grave y mesurado, advirtió lentamente el condenado. La madre de este niño está en la fosa. Luego, irguiendo la frente, murmuró estoicamente. Víjito, ve a buscar a la vecina. Es muy buena y te quiere, Catalina. Ella te cuidará. Pues ven conmigo, replicó el pequeñuelo. Yo iré después. Disimulando el duelo, repuso el pobre padre. Pues es mi amigo, que es este buen sargente veterano. Quiere que yo visite sus cuarteles. Desatadme un instante los cordeles, para que el chiquitín libre me vea, y tranquilo se aleje. El prisionero suplicó. Y el sargento dijo, sea. Ya lo ves, chiquitín. Estos señores me llevan a que hablemos de un asunto. Y después, con semblante de difunto, añadió, dame un beso, y hasta luego. Gracias, porque atendisteis mi ruego. Habló el padre al sargento. Dadme muerte cuando el chiquillo pase de la esquina. Mientras va a buscar a la vecina. Matadme. Me resigno a mi suerte. Cayó la multitud rugiente y fiera. Y por fin, con bramido de pantera, que adora a sus cachorros, ronca dijo, con un aullido, que asordó a la esfera. Vamos, vete a casa con tu hijo.